Música ¿Cuándo se van a ser queridos? ¿Cuándo se van a ser queridos? Porque es un golpe muy fuerte Mirar el cuerpo inerte de algún padre o un amigo Y no es tan triste la muerte, es más triste el olvido Música Cuando se me llegue el día, no quiero que estén llorando No quiero que estén llorando, cuando se me llegue el día Yo quiero que haya alegría, cuando me estén sepultando Y mucho agradecería, contento que era el guapazo La muerte de ese momento, fuga simple y terminal Fuga simple y terminal, la muerte de ese momento La muerte de ese momento, fuga simple y terminal Fuga simple y terminal, la muerte de ese momento Que si tiene complemento, tiene respuesta terrenal Porque solo el que está muerto, sabe lo que hay en el final La muerte es aprovechada Yo no me quiero morir Yo no me quiero morir La muerte es aprovechada La muerte es aprovechada Yo no me quiero morir Yo no me quiero morir La muerte es aprovechada Me pone terrible cara Me dice te vas a ir Calanjita no seas mala Déjame te odiar vivir Con fuerza que no se ve El viento aquí está en la palma El viento aquí está en la palma Con fuerza que no se ve Con fuerza que no se ve El viento aquí está en la palma El viento aquí está en la palma Con fuerza que no se ve Y sin comprender por qué Desde tu ausencia no hay calma La muerte es lo que fue Dejó un dolor en el alma Eso Y mientras llegamos vivos A seguir bailando Y a seguir siendo felices ¡Gracias!